Agradecidos por esa labor de recaudar fondos para construir escuelas en Honduras. El alcalde de esta ciudad pues ha dicho que lo va a declarar hijo pródigo del progreso lloro. Hay diferentes actividades que va a realizar Chikujuyama hoy. La inauguración del techo de una escuela, luego se mueve a otra escuela donde va a inaugurarla por completo, luego se mueve a otra parte de aquí del progreso lloro donde va a ser el empiezo de la construcción de otra escuela. Esos son los actos que hoy va a tener Chikujuyama aquí. Prácticamente imposible pasar en medio de este bar de gente. Hoy estamos viendo pues que el calor de los progreso lloro dándole esta bienvenida a Chikujuyama, a la ciudad del progreso lloro. Estamos en el puente de la amistad. Vamos a esperar. También construida por los japoneses aquí en el progreso lloro. Vamos a caminar. ¡Bienvenida a Chikujama! Nuestro héroe progreseño, japonés de nacimiento, pero por ello el corazón, Shin Fujiyama. Acompañado por este gran equipo, este gran equipo que ha dicho presente desde los inicios, que empezó por el Shin, hoy está siendo recibido por la máxima integridad de nuestro municipio, el abogado de Chantelete también. Así es, de esta manera nosotros lo recibimos para poder darle la bienvenida con el aplauso de todos los progreseños. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!